Me matan o los mato, así respondió la presidenta del Consejo Municipal de Caldas en Antioquia las amenazas de muerte en su contra. Gloria Amparo Calle Ramírez generó polémica en su municipio tras realizar esta declaración en referencia a las amenazas contra su vida y las de otros ocho concejales. Calle Ramírez completa 16 años como concejal y manifestó que el pasado mes de julio fue la primera vez que recibió una amenaza de forma directa cuando la llamaron a su celular, en la que le sentenciaban que, comillas, le iban a dar por donde más le doliera. A los que me vean y a los que me escuchen y me voy hasta las últimas consecuencias, ¿me matan o los mato? Así es.